En la década del 50, se logran numerosos avances científicos y tecnológicos a nivel mundial. En este periodo, en Argentina, se crea la CENEA, el INTA, el INTI y el CONICET. Los antecedentes de la creación del CONICET se remontan a 1946. Durante la presidencia de Juan Domingo Perón, se tomaron medidas de promoción de la actividad científica y la innovación. En el primer plan quinquenal, ya se contemplaba la necesidad de apuntar al desarrollo científico y tecnológico del país. En el año 1951, nace el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas CONITIC, sentando las bases para que en 1958 se funde el CONICET. En estos 55 años, su rol ha sido el de DAR, un marco institucional de excelencia para la ciencia argentina. Su primer presidente fue Bernardo José, doctor en Medicina y Premio Nobel en 1947. La investigación científica fundamental o básica proporciona los conocimientos que son la fuente donde derivan todas las aplicaciones prácticas. Ella es la que nos ha dado conocimientos que aseguran la salud, la riqueza, el progreso y hasta la independencia de las naciones. En 1970, el doctor Federico Leluar, investigador del CONICET, recibe el Premio Nobel de Química. Con los sucesivos golpes de Estado, la ciencia argentina y el CONICET inician un camino de progresivo estancamiento. La recuperación de la democracia permitió la reincorporación de investigadores y becarios. Argentina vuelve a la escena científica internacional. Sin embargo, en este periodo la ciencia y la tecnología no fueron concebidas como el motor del crecimiento y el desarrollo del país. Las políticas de vaciamiento y desinversión de los años 90 llevan a la ciencia argentina a uno de sus peores momentos. A fines de 2001, el CONICET se encuentra cerca del colapso. A partir de 2003, la Argentina empieza a divisar un horizonte de cambio y recuperación. En el marco de la política de jerarquización de la actividad científica y tecnológica, los estipendios promedio de las becas doctorales y postdoctorales que otorga el CONICET fueron incrementadas en un 121% y 117%. Nuestro querido CONICET durante tanto tiempo olvidado y que tan importante es para el desarrollo global del país. Se inicia una nueva y promisoria etapa de la ciencia argentina, donde el CONICET es protagonista. La reapertura de la carrera de investigador, el aumento del número de becas y fondos para la financiación de proyectos, dejan atrás años oscuros de desinversión en el CONICET. A fines de 2007, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Juro. Este logro consolida la importancia de la ciencia argentina en un nuevo modelo de país. El CONICET está integrado a estas políticas públicas, que tienen como fin mejorar y sostener las condiciones del sistema científico nacional. En la última década, el porcentaje de Producto Bruto destinado a ciencia y técnica creció de manera sostenida. El CONICET acompaña este crecimiento, incentivando la transferencia tecnológica y la investigación básica aplicada al sistema productivo. La ciencia comienza a orientar sus esfuerzos en mejorar la calidad de vida de los argentinos. Articulando desarrollos de investigadores con empresas privadas, el CONICET expande la oferta científica tecnológica argentina a otras latitudes del mundo. En estos 10 años, se duplica el número de investigadores del CONICET y se triplica el número de becas. Me siento tan contenta de poder haber contribuido desde el Estado Nacional, como representante de todos los argentinos, a las cosas que estamos logrando desde la ciencia, la tecnología, desde la repatriación de nuestros científicos y científicas. Hemos comenzado a vincular en los hechos, en la práctica, con recursos, con resultados, a la ciencia con el crecimiento económico y con el desarrollo de la industrialización de nuestro país. En estos años, el CONICET creó 6 centros científicos tecnológicos, 112 nuevas unidades ejecutoras y 6 centros de investigaciones y transferencia en todo el país. El déficit en materia de infraestructura, de edificios, para laboratorios, para la investigación, para el desarrollo, era de 120.000 metros cuadrados. 120.000 metros cuadrados. Quiero decirles a todos los argentinos que en el año 2012, con la inauguración en las ex-Bodegas Geol del Polo Científico Tecnológico, ya hemos cubierto el 50% de esos 120.000 metros cuadrados. Argentina se posiciona como un país productor de innovación científica y desarrollo tecnológico de alto valor agregado. El CONICET focaliza sus acciones en el Plan Argentina Innovadora 2020, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La ciencia llega a todos. Investigadores del CONICET participan de Tecnópolis, la feria de ciencia, arte y tecnología más grande de América Latina. En 2012 se crea YPF Tecnología, integrada por YPF y el CONICET. Esta compañía de desarrollos tecnológicos es una contribución del sistema científico al crecimiento sostenido de la industria energética nacional. Me siento muy orgullosa de ser presidenta de la República Argentina y que la República Argentina tenga en América Latina la mayor cantidad de científicos cada mil habitantes.